Ay, te juro que yo sin ti estoy acabado, te juro que yo sin ti estoy acabado Como estoy enamorado, te alejas de mi, como estoy enamorado, te alejas de mi A pesar de que eres buena, me dejas por pobre, a pesar de que eres buena, me dejas por pobre Como soy un noble, yo sufro las penas, como soy un hombre noble, yo sufro las penas Y en el Cañahuate, esta mi martirio, negra parque me olvidaste, si yo no te olvido Negra parque me olvidaste, si yo no te olvido Me presento el rey Sergio Luis Rodríguez